... ... Hola, buenas tardes. No estamos hablando de online o de mobile, estamos hablando de una convergencia de canales, que es el digital. Los que van a participar es Félix Muriós, el director de comunicación de Jantola. Tenemos aquí a Luis Gómez, el director de marcas de construcción de Jantola. Jaime López, el director de marcas de construcción de Jantola. Y vamos a quedar con Ramón Plana, el director de la AER, la asociación de Jantola. Buenas tardes. ¿Me oyes bien? No. Muy buenas tardes. Ahora sí, pero es que no sé si soy yo el micrófono. Una vez me decía a uno de nuestros anunciantes, que es el presidente nuestro, dice, aunque tengas razón, si vas a dar un auditorio y no tienes el micrófono, no sabes nada. Entonces, afortunadamente, pues tenemos que tengamos la razón y le damos el micrófono. Es un placer para la Asociación Española de Inciantes, para todos los que aquí estamos, que de una u otra forma, ahora se lo contaré, que el Gerecina de la Asociación está con ustedes y con el IAB. Esto que es 10 años de amor al sector digital, porque nosotros fuimos uno de los primeros seducidos por el IAB. Bueno, cuando se formó la estructura, pues hablamos, porque nosotros en la Asociación Española de Inciantes y dirigido por Félix, Félix Muñoz, teníamos un taller de nuevas tecnologías. Y lo primero que hicimos fue trabajar con ellos, unirnos con ellos, o sea, que tuvimos un pequeño romance ya en el año 2000. Es un placer ver que seguimos aquí y que seguimos bastante bien y que estamos dejando una pensada para poder estar con vosotros. Bueno, les ha dicho muy bien, nosotros, que las personas, incluso, que tienen dentro de las empresas, pero yo solo quiero decirles que Félix Muñoz, aparte de impuestos que tienen en este momento en la cola, pues ha sido el presidente de la Asociación Española de Inciantes y el IAB ha formado a partir de las organizaciones importantes del sector. Y estamos lo que necesitamos en esta pregunta. Luis Gómez, además, también, es un puesto de Ibercola, que es el presidente de la Comisión de Medios, y la Asociación Española de Inciantes, y la Comisión de Medios nos va a partir y tiene 50 empresas, no es un problema para tenerlos a todos cuando nos reunimos, y, por lo tanto, es un gran riesgo a la Comisión de Medios. Y Jaime Lóvera, que tenemos nuestro comitio ejecutivo, está en todas las áreas importantes, que es un hombre que, además, tiene una clara influencia porque se atreve a salir a la revista técnica y con valentía dice lo que los asociantes pensamos. Bueno, pero aquí lo importante es hablar de los grandes asociantes ya son digitales. Ojalá, ojalá sea así. Ojalá sea lo mismo. A mí, primero, me gustaría una primera ronda de, digamos, 10 o 12 palabras que me dijera cada uno de ellos, empezamos con Pérez, que desde aquí, pero no será, desde luego empezaremos con Pérez. ¿Qué estimación tiene en tu empresa la comunicación digital? A ver, ¿cómo tenéis en la empresa esto? ¿Tenéis a dos flikis ahí haciendo cosas en esto? ¿Os consideráis dentro de nuestra estructura? ¿Qué estimación tiene? ¿Cómo ha contribuido a Coca-Cola a la comunicación digital? Gracias, Juan Morón. Y, bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Hoy voy a ver si no se va a la hora, si no se va a pasar de resumir. Si me pasa una alguna, me dices. Por resumirlo, ahora mismo Coca-Cola, lo que hace de año y poquito, y el primer día que me presentaron a la gente del Pico, había una persona allí que me dijo, yo soy el responsable digital. Y le dije, estás despedido. Porque, digo, ¿qué hace el tema digital en manos de una persona? Entonces, ¿qué hacen los demás? ¿Qué hacen los de creatividad? No tiene que ver con la red que no es digital. ¿Qué hacen los de promoción? ¿Qué hacen los de interactivo? Le volvemos a contratar a la media hora. Como director de marketing internacional interactivo. ¿Vale? Hemos prohibido la palabra digital en el departamento. Hemos prohibido un montón de otras palabras, pero la primera fue digital. Pero no por manía, ni por odio, sino por todo lo contrario, por darle normalidad. Todo es ya digital y todo lo que el mundo digital nos ha puesto a disposición de la gente de comunicación y de marketing, ya es de utilización absolutamente no humanizada. Muchas gracias, señor. Has estado perfecto. Luis, ¿qué quieres contestar ahora mismo? Bueno, bueno, pues ya. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado. Nosotros lo que tenemos en la compañía, es lo que tenemos todo metido dentro de la gran plataforma de comunicación, porque algunos contestamos, otros de algunos, quitando algunos productos, como la energía verde, nuestros productos son muy diferenciados, son muy comoditos y por lo menos más difíciles de este tema. Pero sí que estamos en tres actividades. Todo el tema de la comunicación institucional, toda la comunicación institucional que tenemos que hacer, por otro lado, todo el tema de la comercial, donde buscamos, lógicamente, contratos y gente que se quebrara con nosotros, y por otro lado, todo el tema del patrocinio. Por lo cual, estamos en tres actividades bastante importantes, por lo cual estamos mirando todo, haciendo todo y monitorizando todo. Por lo cual, si queréis hablar, en este aspecto del tiempo, estamos en el sector monetizando, sobre todo en temas sociales, que nos preocupa mucho, sobre todo en pedidos, las empresas que tenemos ya están, como un tránsito, que dicen, que dicen de ti, que estás hablando, y llevamos un año monetizando, y vamos estudiando, realmentemente, lo que tenemos que hacer, lo que hemos hecho de todo, y tenemos todo, dentro del gran documento de comunicación. Jaime, por favor. Quiero, buenos días. Bueno, en el caso de Campos Río, nosotros somos una empresa de gran consumo, por un tal tradicional, como se llama de casa, y eso fue la excusa para que durante muchos años el tema digital y la comunicación digital se dejara aparcar a un lado como prioritario. Había nuestra teoría de que las amas que pasan no son digitales. Así que, un que superado, y a otra cosa. De hecho, la única presencia digital, por decirlo así, que tenía la compañera, a favor, que la desarrollaba el equipo de sistemas. Porque para eso era una cosa que tenía que ver con ordenadores, y con informática, y con estas historias. Entonces, hace un año y medio, esto lo cambiamos, lo pasamos al equipo de marketing, y ahí hicimos un sentido test, que yo labore en casa, desde hace 13 años, para ver cuál era el nivel de conocimiento digital que había el equipo de marketing. Entonces, el 99% del departamento suspendimos el test, y únicamente dos plan managers se acercaron al 3,5% de la puntuación del test. Entonces, a esos dos plan managers los nombramos gurús del mundo digital. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar con una agencia pequeñita, pero que trabajamos poco en suel que está saliendo un rato, que era la gente de DOC. Y hemos estado un año y medio, y desde entonces, pues aprendiendo de qué va esto del mundo digital, y espero que en el siguiente test nos acertemos casi todos a la 4,5% de la puntuación. Muy bien. ¿Puedes hacer, intentar resumir, en una palabra, el estado de la comunicación digital en este momento? No, igual sería el futuro, etc. En este momento, en una sola palabra, ¿cuál es para ti el aspecto más positivo de la comunicación digital del mundo? ¿Para qué? ¿Qué es la mayor... Yo, si querías, se lo empiezo con Jaime, que lo vamos... en una palabra que te defináis, el estado actual de la comunicación digital, la palabra más positiva y la palabra más negativa? Bueno, yo digo una palabra, pero luego me dejes explicarla. Si hay que decir una palabra, para mí es otra oportunidad. Yo creo que el mundo digital, y me ornipila a hablar del mundo digital, de verdad, porque parece que es que hay otro mundo. El mundo digital es el mundo que tengo solo, la televisión es digital, la radio es digital, la prensa es digital, el exterior es digital, y todo es digital. Es decir, no nos hemos dado cuenta, pero todo nuestro mundo de la comunicación y el marketing se ha concluido digital. Y digo oportunidad porque lo que yo creo que hay que hacer para no despistarse, y yo creo que es una oportunidad también empezar a trabajar en un área, porque estas herramientas que se nos han puesto a nosotros en nuestras manos de las empresas de las que llevamos comunicación y que se han puesto en las manos a los usuarios, a los clientes, a los consumidores, son una oportunidad para mí brutal de mejorar la comunicación, de ser más eficientes, más efectivos, de saltar esas barreras que continuamente estamos diciendo de que si la televisión o la saturación ya se acababa ese discurso, ya tenemos otras salidas y por tanto, de nuevo, no hay oportunidad. Entonces, yo creo que la oportunidad que tenemos estos grandes es enorme. Quizás, si hay que decir una palabra de, bueno, de pero o de negativos o de que hay ahí de manera real, pues yo creo que yo creo que los anunciantes españoles tenemos un problema y no quiero mirar a las agencias generales o que bastante tienen las propias. Somos nosotros mismos. Yo creo que, como ha dicho Jaime, si iniciáramos un análisis y un examen de la preparación en ese nuevo mundo digital de la comunicación a los equipos y a los directivos que formamos las empresas, estaríamos todos suspendidos. Y eso es un problema. Eso es un problema porque obviamente vamos a empujar todo. Pero también digo que es una oportunidad, sobre todo para los que estáis ahí, porque tenéis clarísima ventaja sobre los que llevan mucho tiempo de trabajar con esto. Bueno, yo quería que lo más importante para mí es la comunicación personal. Yo creo que la nueva tecnología y toda esta nueva forma de comunicación en el más market ha desaparecido. En estos momentos ya no comunicamos a grandes masas, comunicamos a segmentos, comunicamos a todos. La gente habla de lo que quiere y nosotros el trabajo más importante es que por primera vez tenemos una herramienta para escuchar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Gracias a Dios hemos conseguido escuchar. Entonces lo que tenemos que ver es a quién escuchamos, a quién nos luchamos, si es importante, si es significativo, no lo es. Y el problema, después de escuchar, claro, tenemos que contestar. Y aquí el problema es que la gente quiere que contestemos como ellos quieren que contestemos. Unos por carta, otros por internet, otros por YouTube, otros por Twitter, otros por Twenty, otros por, no sé yo, pero le metamos una película en YouTube. Da igual, la cosa es que ellos quieren que cada uno porque este es el gran reto que Dios afronta, el escuchar. Algo para escuchar, tenemos que saber si es relevante o no es relevante y aquí de dónde viene el problema. El problema que hay es cómo lo medimos, si es relevante o no es relevante, el que está hablando, el que no está hablando. Pero el trabajo nuestro, fundamental, podemos escuchar hasta la grandísima oportunidad. Nos ha abierto una gran parcela de escucha que entre no la teníamos. Y ahora es algo que tenemos que saber. Como digo, luego os diré un poquito esta moción de nuestro trabajo para escuchar, para ver si podemos aprender algo. Bueno, por favor. Bueno, yo, mi punto de vista conocido bastante con Luis, para mí la palabra es bidireccionalidad. Yo lo que hablo en estos meses de los medios digitales es que, como anunciante, acostumbrados a hablar, pues, como decía, hablar tenemos la oportunidad enorme de escuchar. de escuchar con una inmediatez asmosa, que a mí me deja muy sorprendido, y con una transparencia enorme, porque quizás este tipo de medios, lo que a mí, como gestor de marcas y de comunicación, lo que me permite es tener un feedback inmediato y absolutamente más sincero, a veces, a más gente sincero, por parte de mi audiencia, de mis públicos objetivos. Y eso yo creo que es una oportunidad, una herramienta que tiene un potencial y más para nosotros. Y como puntos que me gustan menos, que creo que todavía hay que desarrollar mucho, pues, bueno, al final, para los anunciantes, pues, es una obsesión la eficacia y en otros medios, a lo largo del tiempo, se han ido desarrollando métricas y modelos de edición y experiencias que nos han ayudado a que nuestros planes de comunicación alcanzaran ciertos niveles de eficacia y en el mundo en el entorno digital, pues, ante la enorme diversidad de soportes y de medios que hay, pues, seguramente todavía, yo creo que, aunque existen múltiples métricas y se puede medir absolutamente todo, seguramente hace falta aún argumentar más cuáles tienen que ser los criterios para realmente evaluar una acción de comunicación de estos medios, pues, sea técnica de modificar y tenga proporciones de retorno sobre la inversión de la policía que está perfecto. Si me permitís, resumo un poco, para Félix lo positivo era la oportunidad, lo negativo, yo, cuando he dicho los anunciantes tenemos un problema que yo lo he hecho a todos uno, pero cuando luego ha dicho solamente nosotros mismos ya lo entiendo, porque estamos todos todos, todos son un problema, el anunciante mismo, para Luis la palabra positiva era escuchar y la que no negativa pero la que hacía falta decidir era la medición y para Jaime la que decidió indireccionalidad y la búsqueda de la eficacia sería en donde nos tendríamos que enfocar más que la cura medición y el retorno y de todos los criterios que tenemos para evaluar las eficazes. Muy bien, ahora me gustaría que valoraras del 1 al 10 para vosotros, para vuestra empresa, la utilidad de los siguientes favoritos. Primero os digo para luego preguntar y que me digáis que de 1 al 10 yo en estos 7 en estos 6 todo lo que vosotros tenéis digital los propios portales todo el desarrollo de web toda nuestra comunicación esto sería el primero de 1 al 10 el segundo sería todo lo que podéis utilizar de los demás todo lo que ya existe y que vosotros podéis sacar de provecho a vuestro favor tercero sería el aspecto de las redes sociales ya sé que podría estar en la primera la segunda pero bueno lo dejamos un poco aparte cuarto lo que podemos llamar el ambiente importante también podría estar pero por situarlo distinto luego vuestro propio posicionamiento de lo digital vuestro lugar lo digital vuestro reconocimiento entonces voy con la primera Jaime todo lo que tú estás haciendo todo tu desarrollo la importancia que esto tiene en tu empresa es 1 al 10 1 al 10 ¿cuánto? 1 al 5 5 los portales web blogs etc y otros un 6 las redes sociales un 9 marketing móvil un 8 tu posicionamiento digital un 9 tu identidad Luis tu web todo el desarrollo de lo que tú haces en el digital en tu empresa ahora nosotros nuestro mundo es básico estamos muy bien todo y diría que es casi 9 o 10 o básico el total 9 o 15 pero portarle el web esencial bueno nosotros trabajamos la competencia y que miramos hacer un case bien y un case mal tú vas a ir el sobresaliente de todo y las cosas están mejor no más simples ocupando entonces también bueno todo el área comercial redes sociales redes sociales como decía nosotros en estos momentos la estamos escuchando la estamos monitorizando y entendiendo exactamente lo que tenemos que decir porque una persona lo que decimos es otra persona lo que ya se dice que se dice todo ya están hablando de nosotros como no hablar todos los días entonces os diría para nosotros en estos momentos es muy importante que conocemos como medida estaríamos en un 7 o un 6 o un 6 o un 6 ya baja un poco aparte de momento no hemos entrado en un accidente nada pero las campañas comerciales nosotros son muy complejas pero en la imagen pues todavía nos hemos puesto un total podríamos decir un 5 y tu posicionamiento y tu identidad y tal bueno para nosotros como veis si es un producto que es un producto que es un producto indiferencial un producto que se llaman que no están dentro de la diferencia la marca es lo más importante por lo cual nosotros la marca no nos preocupa si tú no tienes un producto diferenciado tu marca tienes el diferenciado pero nos preocupa muchísimo el gran problema es lo que llamo la reputación lo que dicen de ti cuando te gustas pero no es como lo medimos si alguien me encantaría que alguien me lo podíais contar ¿cómo se mide la reputación en internet? si alguien me lo cuenta porque yo sería feliz y saldría de aquí contentísimo porque ese es el gran problema como veo la reputación de las marcas en internet ¿dónde me fío? pues ahora son un 10 o 20 muy bien Fede todo lo que tú ya estás haciendo yo para hablar de 5 y a los demás o en un 10 a todo o en un 9, 5, 7 entre esas rutinas y entre 9 y medio no es 35 no, lo digo en serio no, no, no yo creo que no se trata de clasificar primero el tema va por barrios si yo venía cosas que pueden viajar a través de una DSL o de un 3D estaría muy preocupado con el mundo digital que tenemos prevista entonces si me esté vendiendo bajas hoteles o billetes de avión más vale que si yo lo ven sería todo ven todo y le pongo un 10 a todo ayer mismo venía una expansión que es Omería que ha puesto el bono de los empleados que es hasta el 20% de variable en función de los comentarios que la gente haga 50 meses que es una aplicación para iPhone y para otros únicos es decir hasta la remuneración tiene que ya estar preocupando a la gente en el tema digital y un poco contestando a Luz o intentando contestar el tema de la medición pues se te preocupa tu reputación en el internet como medio pues subiendo tu reputación yo creo que hoy ya el tema de la medición esto de los de las cosas intermedias que nos hemos inventado los publicitarios para justificar muchas de las cosas que hacemos ahora en lugar de irnos a cosas intermedias como el JRP o los impactos o las visitas tenemos que irnos directamente a la mejor resulta final ¿cómo mides tu reputación? pues con esto se te solvería te vas a hacer un panmejón y te va a hacer un panmejón y ya está si la gente habla bien de ti es que está funcionando y no estás haciendo bien y se habla bien pues no estás haciendo mal yo creo que no nos tenemos que cabezan con el tema de la medición al revés yo estoy deseando que nadie mira lo que hacemos porque el día que miran que lo que hacemos nosotros es muy efectivo pues lo hará todo yo prefiero que nadie sepa que lo que estamos haciendo ahora nosotros es muy efectivo y nosotros lo que hacemos es ponemos un objetivo y nos queremos cumplir pues medir no nos metemos en datos intermedios bueno ahora la pregunta es delineada porque toda nuestra audiencia que está aquí es la que de alguna forma tiene que ayudarnos a que toda nuestra actividad digital sea lo mejor posible lo más eficaz entonces me gustaría que como anunciantes escribieramos en la carta en las redes manos o sea todavía todavía llega el momento en que por la mañana somos visitados con la televisión luego viene la prensa la prensa está en un camino digital la televisión también pero todavía hay mercados diferenciados de cuando estás actuando en el en el a voz en el veró o como sea entonces a todo este sector que está aquí que os están escuchando con tanta función ¿qué le demandaríais para confiar más en el ya sé que se ha hablado de ediciones en que hablamos ¿qué palabras digamos más amplias quizá para tener credibilidad para ¿cuál sería nuestra carta a los Reyes Magos en nuestro día a día para con la comunicación digital? Si quieres también empezamos con ti Bueno yo a los Reyes Magos como creo todavía mucho en ellos lo primero que se pediría es un diccionario que me traducerá al cristiano en toda la cerca que utilizáis y te haría la presentación que tengo a nivel diferente tenga que llevar un traductor al lado y el nombre de la sesión porque lo vas a sacar contándome todo lo de qué que queréis entonces creo que sería interesante ante la menor profusión de términos pues posiblemente o fabricar el diccionario o elegir cuáles verdaderamente son importantes y son relevantes el segundo voy a pedirle por pegarlos a los Reyes porque mi experiencia es que cuando les pides muchas cosas no te traen la segunda cosa que les pediría es que todo el sector hiciera un verdadero esfuerzo por ver que cuando hacemos comunicación comercial aparte de esto tiene que concretarse en resultados de negocio para los anunciantes a mí me cuesta un gran trabajo todavía hoy entender cuál es el potencial que van a tener para nuestras ventas los líderes de fans visionados thinkers podría ser así unidades de medida que se utilizan en este soporte y que es difícil convertir a resultados negocios a aquellos anunciantes que lo que van te operarán en redes digitales porque tienen venta venta online y para ellos serán más fácil de venir pero para aquellos que luego tenemos puntos de venta online ver cómo se hace este trasvase al mundo real y el tercer lo que les pediría esto yo creo es también un esporte que es como industria y que seguramente en sesiones como la contribuyen a esto en el que acercar posturas para despojarle a esta actividad el punto un poco más perdóname la expresión el punto un poco más crítico que a veces tiene yo creo que en muchas ocasiones se intenta hacer mucho el visionario de hacia dónde nos movemos y seguramente un poquito más de realismo y de honestidad para compartir todos para tener un poco más los pies en el suelo porque seguramente no muchas de las cosas que se deben como grandes avances pues en los contactos hasta ahora Luis las palabras que me gustaría mucho más para los migrantes esas tecnologías que yo y muchos de nosotros lo que diría sobre todo son dos cosas información información o sea que lo conedita nuestra información bastante clara nuestra información porque realmente es que nos sorprendemos yo tengo la buena buena suerte no sé qué decir esa buena buena suerte que la prensa de una ubicación biopática es una presada que estuve en Estados Unidos con una serie de empresas y estuvimos todas las semanas estuvimos todos los lunes en Microsoft en la central de Microsoft en el mundo con Arantxa para hacer nuestra campaña y tenemos todas las tecnologías la casa del futuro las tecnologías del futuro vamos al cliente que nos ocurre y no sé más y luego de contar todo esto al día siguiente o del viergo nos fuimos a San Francisco estuvimos en Google que no puede vivir en YouTube estuvimos en Twitter estuvimos en Facebook estuvimos en Zingan mejor sorprendido en Zingan no lo había visto más en la gente a pesar de que todo el mundo va a trabajar con el perro que pone un poco de mesa que no puede darse de la cara con la gente y tal eso hacía un millón de dólares o sea que no puede haber seguido con esa gente y no lo habéis visto en el país de Facebook lo cual la verdad es que en menos de 5 días has visto a todos grandes en internet viendo todo lo que va a ver la televisión de Google de Google de Facebook porque en menos con cintas minutos como se hacen negocios los policiales es un tema bastante importante y bueno después de eso llegas aquí y no veo más de diferencia y estás como a puntilla de todas las cosas que has visto lo que has hecho porque al final como digo esto de escuchar como se hace pero no me voy a dar en dos años lo que yo estoy haciendo nosotros monitorizamos todos los días 110.000 publicaciones online de fuente de información con principales de noticias publicaciones con cierre de la vista etcétera de 130 países sobre el cifro y 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 el cifro por ejemplo a un solo del mes de octubre he recibido más de 7.000 mencionas y vergon publicaciones online españolas incluyendo informaciones de bolsa e inversiones que presentan a más o menos el 25% por lo cual hay una máquina de te diga lo que tienes que quitar lo tienes que hacer tú cuando recibes 7.000 cosas o no las quitas que si no tienes tiempo de verlas además estamos monitorizando por las redes sociales estamos pidiendo los compromisos datos significativos temas de error además de 652 que cita el error en los una media de 22 cosas al día como continúa los dos termina la réplica de noticias remedios que nosotros mandamos nosotros prácticamente lanzamos las noticias al día y son prácticamente replicadas el 21% los temas corporativos el 34% sobre temas financieros prácticamente el 60% está replicado lo propio que nosotros decimos para el 1.100 tweets que cita el error los vídeos representan solo el 14% algunos problemas que tienen desde el sábado la luz fundamentalmente o algo que tienen con facturas la información que más pesa el 74% es todas las informaciones positivas que son réplicas de las informaciones que nos hemos lanzado y han sido tinteadas informaciones y todo como digo son absolutamente temas corporativos temas financieros y más de 1.200 comentarios en foros de internet y más de 33 menciones diarias y los comentarios de los foros continúan siendo los temas de nuestras proporciones con temas de los satélites etc como podéis ver está muy bonito es saber que hablan que se dice como os digo ya la gente está dando nosotros todos los tenemos que saber de qué hablan para nosotros ser significantes en esas conversaciones nosotros no darles a hacer como comunicación o como policial te tienes que mentir todas las cosas hoy en día creemos que la gente vamos a creer y un foro de comunicación es mentira la gente ya está hablando de todo y tienes que meterte ahí a ver cómo haces de cómo es significante por eso os digo que lo que es formación información es lo más que necesitamos y sería bien atado lo que tenemos lo primero que nos demos cuenta de lo serio que es el tema la competencia no es en la empresa que tenemos en la calle más allá de Barcelona en un mundo como el que tenemos y como el que ya de San Luis la competencia son aquellos que están haciendo cosas y lo están haciendo en Sidney o lo están haciendo en Estados Unidos o lo están haciendo en Japón quien compite con nosotros como profesionales en la comunicación son esos quien compite conmigo ahora en Coca-Cola en otra empresa o en Pepsi desde la semana pasada abriendo ya puesta la promoción juntando y haciendo un acuerdo entre Foursquare y Pepsi y una cadena de comida rápida para hacer promociones es el que está compitiendo lo mismo que tenemos de dar a la empresa soluciones imaginativas de comunicación le pediría a la propia mano lo primero que nos quiten perdona no es que obviamente soy orgulloso de ser anunciante y a ver que el presidente de los anunciantes y estarán en la solución de los anunciantes pero aunque nos quitaría el título de los anunciantes igual tendría porque es que la gente piensa que hagan los anuncios y yo creo que eso es el error más seguro que tenemos es que ahora mismo los anuncios yo sinceramente es a lo que menos me dedico incluso lo que estamos intentando es ver cómo y comprobar cómo con cosas que no son anuncios hemos conseguido objetivos de negocio como después de un anuncio de Coca-Cola no nos convencía a nadie después de que lo vean mil veces y que salía igual que la Coca-Cola pero luego de transformación en internet de un sample en cine hemos conseguido que la gente se dé cuenta de que es verdad entonces que nos quite o por lo menos que deje a un lado el término anunciante porque tenemos que darnos cuenta a todos y las agencias también que no somos anunciantes que lo que hacemos es tener negocios y utilizar herramientas de combinación para que los negocios funcionen lo que ha dicho Luis y creo que Jaime también es vital no perdamos nunca para que hacemos las cosas hay otra oportunidad yo creo que ahora mismo para todo el mundo que se dedica a esto y es que no le pase a lo que han pasado las agencias que se han distraído y han perdido el a dónde iba para qué hacían esto y de repente se han encontrado que hacían anuncios para otras cosas que no era venderlas como era construir marcas o hacer que los negocios funcionaran no perdamos el fondo yo creo que tenemos unas enormes herramientas usemoslas pongamos imaginación tratemos de conectarlas con nuestro negocio tratemos de demostrar que sea fácil que hace que nuestro negocio funcione mantengamos de lo viejo lo bueno no destrocemos ni digamos ni despercemos lo que se ha hecho el tío de digital os deseo de alguna forma que no tenga en su cabeza un tema de planificación estratégica posiblemente contra un negocio de banners pero no tiene futuro en este negocio de reclamación quien quiera trabajar en esto con esas herramientas digitales tiene que tener muy bien claro para qué están las marcas cómo se construyen cómo se comunica con la gente y eso no tiene que saber el que hace anuncios el que hace cualquier tipo de cosas en el mundo digital entonces le pediría a los reyes que eso que nos dé en esta oportunidad a un montón de gente que está entrando con unas capacidades que están en ventaja clarísimo con el resto de la gente que le dé claridad que haga que pueda hacer esas cosas buenas que no pierda de vista el objetivo de negocio que sí que lo va a tener delante que le pediría a los reyes un poco más de integración en el mundo de las agentes las agentes ahora mismo las actividades durante el paso cambiado y tienen un problema con tesis los agentes queremos gente que nos dé soluciones que nos dé ideas y que no nos dé piezas y tres sueltas que luego nosotros tenemos que pegar con pegamento y luego se pediría eso que interese la gente yo creo que está muy bien que nos vayamos claro yo estoy encantado de vez cuando pueda me voy a ver a la gente que está correndo por el mundo haciendo cosas interesantes pero todos los días yo tengo encima de mi mesa en mi ordenador cuando lo hago y todos vosotros lo podéis tener gratis todo lo que se está haciendo en todo el mundo de cosas novedosas Javier que está grabando esta charla para que los que estáis aquí ya lo habéis visto y obviamente ya sería difícil darnos esta noche pero los que no lo han visto lo pueden ver pero los que pueden ver lo deben de toque en la semana que viene y todo es decir hoy la formación y la necesidad de información no es una exclusión la gente antes de tener que comprar las revistas o que viste con una pasta y se quedaba la gente en los dos reglamentos por el anuncio hoy eso es grande porque es una revista y ya está todos los días os voy a dar información de lo que está pasando si existe esa curiosidad de lo que formaríamos a una vamos a decir camada de profesionales buenísimos sobre todo pensando que tenemos que en la parte de la vida las personas que van a competir con nosotros no están en España están haciendo cosas muy interesantes a lo mejor en otro país y ya me gustaría que España se viera la primera visión en muchas cosas nosotros tenemos el orgullo en Coca-Cola de decir que mandamos dos años antes de que se iniciara Facebook dejamos la idea de la red social con el movimiento Coca-Cola también habíamos estado dos años antes con el VIP en cuanto surgió la oportunidad y ahora estamos pensando en hacer algo que dentro de 15 años espero que se hable de nuevo Coca-Cola y no se pasa y eso se puede hacer y se puede hacer desde España por favor nos pongamos un poquito las pilas digitales y nos pongamos en casa además es verdad yo me acuerdo que siempre ya desde el principio tú siempre decías que en los anuncios de televisión por ejemplo pues que no competías contra competencias sino contra todo el resto de sports del bloque es algo que es verdad competimos por la atención de nuestro consumidor de honor y la tiene bien a mí ahora por ahora yo creo que esto está bien les hemos votado nuestro rollo les hemos dicho lo que nosotros pensamos de este mundo pero ahora me gustaría tenemos todavía un tránsito del tiempo que se fueran ustedes aprovechando que no es tan fácil revenir a tres que ya no sé cómo llamarles anunciantes yo he estado pensando cambiarlo de la AEA por primero aprovechar y decir asociación de val en español también podría ser empresas y en vez de la A de anunciantes pues cambiarlo por atrevidas o algo así asociación de empresas atrevidas podría ser o bien cambiar ya que tenemos también la palabra de eficacia afortunadamente pues cambiar la A de anunciantes por la E de eficacia se llamamos AE pero bueno AE entonces ahora me lo varía que fueran ustedes los que aprovechando que les tenemos aquí dijeran que demandan ustedes que necesitan ustedes de anunciantes de primera fila de primera categoría como los que aquí tenemos no sé si tenemos un micrófono tenemos un micrófono tenemos a lo mejor hasta dos entonces dos perfecto adelante aprovechen ustedes este tiempo porque el mundo es de los valientes tenemos hasta tres micrófonos por favor todo lo que ustedes siempre quisieron saber sobre las empresas anunciantes y nunca se acerder a preguntar aquí aquí hay una persona Petriz hola buenos días yo te despediría quizás desde desde donde 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 ah perdón perdón nos puede decir de donde yo les pediría quizás más confianza porque es verdad que nosotros yo soy director de comunicación pero es verdad que cuando trabajamos con los clientes lo tenemos hasta muchas veces de la propuesta que hacemos a los anunciantes al final lo que queda en desarrollo es algo que no es ni la mitad de lo que decimos al principio nosotros conocimos el mercado digital y si que es verdad y yo lo creo desde dentro se necesita un poco más de confianza y que realmente veáis en las agencias los expertos en el mundo digital y os debéis de asesorar con vosotros por tanto creo que muchos amigos de esta agencia lo que querías asojar a los anunciantes muchas gracias vamos a reconocer cuatro o cinco confianza la primera que nos decía Iván quien más quiere decir que le pediríamos a los anunciantes yo sin poner a nadie me gustaría saber si me podéis contestar que después de diez años de un viergo todavía no hemos conseguido llegar a la medicina bueno me refiero a en términos de la acción digital habéis dicho que es muy importante para nosotros que los medios hospitales que la audiencia está en medios hospitales lo que me gustaría saber es cuando realmente podremos ver el despier el crecimiento de verdad de este sector de los que muchos de los que estamos trabajando y vamos a estar teniendo muchos años en ver a la confianza nos estamos vacunando nuestra confianza cuando lo vamos desea intervención por favor son solo las señales las que se atreven no sé cómo llamar yo realmente lo que quería decir es que antes Félix ha hablado de formación e información pero él lo pide las agencias y yo desde la parte de la agencia lo pedía también a los anunciantes porque creo que día a día nos encontramos porque vamos para la compañía de nuestros clientes y la mayoría entienden bien poco de marketing y a día de marketing en global aunque si hablamos de interactivo pues más todavía o sea que entienden que tendrían que ellos a su vez antes de que reciban la formación por su parte ellos tendrían que hacer un esfuerzo por estar formados exacto yo entiendo que tenemos tres grandes anunciantes que supongo que no es el caso lo justamente pero bueno de aquí estamos en tema no apuesto no apuesto más compasión propia o sea no esperes a que yo venga al mío sino prepara hay una otra señora yo te diría que los anunciantes en general se complicasen más porque nosotros muchas veces proponemos estrategias en que tenemos múltiples canales interconectándose e interactuando y hacen condiciones diferentes cada vez y muchas veces tenemos muy que no y hay que completarse y ganar mucho trabajo y es una cosa que hay que lanzarse de verdad y no intentar decir miren hasta aquí ha llegado hay que mejorarse comunicarse más que decir que es el mejor lo que necesita no y que se mueve con todas las herramientas con toda la posibilidad y con toda seguridad no es estar ahí y ahora y ahora y ahora sigue y ahora mantengo y ahora conectado con el otro y ahora vamos a saber tu utilicencia de marketing con el contenido que están generando los usuarios o sea que se está manteniendo lo antiguo y entendiendo que es un proceso que se complique que no todo los días o sea que se entiendo que por un lado es más comunicación por parte de ellos y más clara y por otro lado más implicación ¿no? en todo el proceso más implicación no quedarse en tibios muy bien vale si es rápido muy rápido yo como consumidor ya no como periodista como consumidor lo que quiero es que los anunciantes que me fascinen me sorprendan me den algo me ha gustado mucho una telefónica que me dio este iPhone que tengan detalles conmigo como usuario no me interrumpan tanto la publicidad no me aburren con más de lo mismo si de verdad que me sorprendan eso es lo que yo quiero de los anunciantes para Reyes vale gracias muchas gracias a vosotros si me parece que tenemos como para que nos den su opinión sobre esto las palabras son confianza una confianza que que venga ya no confiar a seguir esperando a ver las eternas promesas sino confianza ya que nos preocupemos más por formarnos nosotros mismos y no esperemos a ver que lo que nos tiene que decir más claridad en lo que les pedimos una mayor implicación para llevar a cabo al final todo el proyecto y más sorpresa ¿que nos ha hecho la información y no esperemos a través a mí me han gustado mucho las intervenciones sobre lo de confianza totalmente de acuerdo como yo creo que nos comentan a algún punto yo personal la influencia absoluta sobre estas actividades pues eso ha obligado a nuestro equipo a formarse y lógicamente al principio pues es decidir confiar hasta que tienes un cierto nombre de conocimiento pero lo estoy totalmente de acuerdo contigo que es básico como cualquier otra agencia con el nuevo trabaje y cualquier otro soporte hay que dejar trabajar y confiar en los expertos sí que es cierto que a lo mejor en algunas bases iniciales nosotros no nos confiamos mucho porque no nos ha convencido el discurso que venía de parte de algunas de las agencias cuando se nos vendían que lo eficaz en medios digitales era poner banners y historias que nos parecía que interrumpían al usuario que molestaban como usuario decíamos bueno no puedo confiar en esta propuesta porque es una propuesta que no me creo y que me está ofreciendo un modo de llegar a la audiencia al espectador al consumidor que es un modo de productivo e intrusivo que molesta y que no me creo que vaya a ser eficaz por tanto también yo creo que los iniciantes también hay durante un tiempo hemos estado descontando algunas de las propuestas que nos llegaban porque no nos parecían originales creativas o eficazes había una intervención que me ha gustado mucho y que además coincido con ella en que muchas veces las empresas anunciantes se nos ha olvidado lo poco que sabemos de marketing entonces ¿cómo vamos a saber de marketing digital si lo poco que sabemos de marketing se nos ha olvidado o hacemos justo lo contrario a lo que nos enseñaron que era útil por tanto yo sí que estoy de acuerdo que en los medios digitales el sentido común y las normas que funcionan para el marketing offline seguramente también deberían funcionar muchas de ellas y ahí es donde creo que cuando utilizamos el término hablamos del friquismo que hay en los medios digitales en mi caso yo lo suelo aplicar cuando se vive en un mundo individual y totalmente ajeno a la realidad cuando mi aprendizaje es que el consumidor o cada ciudadano es uno tanto cuando es digital como cuando no lo es por tanto no me creo que hay cosas especialmente raras como se está comportando ahí y luego sobre el tema de cuando y ya termino y que se teme a votar y que hay que haber compromiso bueno yo creo que precisamente el medio digital es el único o el que más crecimientos de inversión está experimentando en los últimos años el que está detrayendo más recursos entre otros medios offline medios convencionales y pongo un ejemplo nosotros en Campo Cío una empresa de alimentación y con un talento tradicional como os decía antes pues hace dos años casi 100% de la inversión iba a televisión ahora dudosamente llega al 70% por tanto un 30% va a medios que no son televisión y en medios digitales por lo menos el 5% de esta inversión que seguramente sigue siendo insuficiente pero por lo menos muestra un poco el camino que un anunciante tradicionalmente de un talento como decía al principio de mi intervención un poco digital pues ha hecho en estos últimos dos años muchas gracias hablando un poco de lo que hablábamos antes como decía nosotros yo creo que en esto en las empresas no tenemos problema de publicidad sino en problema de comunicación para que la policía la revienta con un sea más potente la comunicación etcétera y que muchas veces se puede atacar la propia comunicación con lo que tenemos es donde está la gente para decirle algo interesante y aquí eso está la palabra yo creo que inventar es muy fácil y interesar es muy difícil entonces inventar es facilísimo para cómo interesarnos cómo hacemos que la gente nos muestre su interés y muestre el interés de lo que estamos diciendo es verdad que muchas veces a la policía se le ha acusado que estamos intapumpiendo que dejemos de ahí intapumpir nos convirtamos en algo interesante de lo que ellos están haciendo eso sí que se ha acabado mucho el ejemplo mostrado el vídeo de la televisión lo estoy viendo cuando se van a dar el beso me cortan me ponen anuncios y encima ahora dicen vuelvo entre minutos muy vuelvo entre minutos el que lo paga es el que sale ahora el contrario lo verán por lo cual es verdad que ha habido un movimiento incluso la sociedad civil se le ha echado un poquito en contra de la policía que intapumpe que no sé por eso es lo que tenemos que arrepentarnos que un poco lo decía el marketing ha muerto entonces la solución del marketing es el marketing todo lo que tenemos que hacer es un nuevo marketing tenemos que olvidarnos de cómo hacíamos todos los temas de marketing y replantarnos un nuevo marketing tenemos otros nuevos medios otras nuevas configuraciones que tenemos que utilizar pero eso es verdad la confianza dependerá también mucho de las estrategias que tengamos es verdad que la estrategia no son números el vídeo por los números no debería por los números pero también dice nada que los oficiantes necesitamos las nuevas mediciones tenemos que fiarnos en algo es muy fácil o sea yo compro un CRP en una televisión por una noche en un prime time o funcionará mejor peor pero el hecho lo que tenía que hacer pero si alguna multiplicidad de proyectos o de cosas pues puede tener problemas nosotros los oficiantes también tenemos temores y necesitamos una serie de confianzas a ser llevarnos entonces es verdad que hay veces que no podemos saber lo que hacemos y cuando lo hemos hecho digo pues mira tenemos resultados como anteriormente lo hacemos por lo cual si necesitamos esa confianza que nos ayuda a producentes de formación de información y estar informados y ayudarnos porque necesitamos ayuda porque nosotros no lo sabemos todos nosotros de verdad en serio nosotros no lo levantamos y vemos todos los precios todos los medios los programas son los 500 internet tenemos Facebook Twitter 20 y tal y no sé porque es que nos volveríamos locos entonces si necesitamos tener esas informaciones esas cosas esa información ¿para qué? para hacerlo ya lo estamos haciendo estamos poquito poquito nosotros hace poco tenemos una campaña denunciada la planteamos por más televisión esta es una muy locada y en principio planteamos cuando ponemos buscadas no ponemos una de las más a la sociedad que se entre y los propios del departamento denunciado nos exigieron que querían tener sus cosas porque decían que estaba muy bien pedido y que podían medir y para saber cuántas llamadas venían a contrataciones de producto etcétera a través de los temas digitales por lo cual la verdad es que está muy bien que no lo estén demandando nuestros propios clientes internos y el tema del wow es un privilegiante si es lo que nosotros queríamos nosotros que queremos pues en los distintos test points que la gente se vuelva lo que digo el problema es que el wow es el momento que yo quiero que tenga el wow no es cuando yo estoy sino cuando yo estoy es ese momento que a mí me agradezco a nuestros diferentes magníficos porque al final siempre decimos las marcas pertenecen a los consumidores talamente de los consumidores pero es que la realidad es que las marcas son personas las marcas no son marcas es que no sé que es una marca las personas que viven las marcas son las que hacen las marcas pues nosotros tenemos que estar detrás de ellos si como reciente si el mundo digital que nos ha dado el mundo dispuesto a contarnos cosas nosotros lo que tenemos que hacer es escucharles y darles las puestas a lo que nos están pidiendo no hacer lo que ellos dicen por si hacer lo que ellos dicen y no irnos a la bancarrota sin entenderlos y hacer un poquito porque nosotros creemos que ellos lo necesitan bueno pues como uno de los puntos que se ha citado es claridad de intentar ser clara confianza no os la vamos a dar carados y si os la ganáis seguramente no habrá problemas estarán encantados esto es difícil que se produce no solo la luna de mía y los noviazos y los matrimonios la confianza se ganan y se pierden las agencias en su modelo en muchos casos han perdido la confianza porque han abusado de la confianza o porque han no han utilizado la confianza que la confianza les había dado por lo tanto como los agentes ahora ya están bastante escamados no os la vamos a dar pero estoy seguro que la van a dar y eso es una cosa que ocurrirá porque una cosa es que sea una moda el tema este digital y otra cosa es que sea una necesidad ahora que es un poco moda pues nos podemos hacer los locos cuando sea necesidad y está empezando a ser en muchos sitios no tenemos más remedio que no nos esa circunstancia el tema del crecimiento de que cuando va a empezar a crecer vamos a ver los anunciantes somos somos bastante trompes somos bastante lentos pero no somos tontos los índices de descenso de la inversión publicitaria en Fares 2007 y 2009 ha significado que en inversión en inversión comercial ha bajado el 30% en inversión no convencional todo en Fares ha bajado un poco menos el 13% de lo que más ya hemos quitado los teóricos anunciantes de lo que más hemos quitado es de las divisiones hemos quitado el 30% del dinero que les dábamos en los 3 años ahora les estamos dando más dinero porque han subido esas tasas no es una cuestión de vuelta a la confidencia es simplemente un tema de precios por tanto no veas la tarta como la tarta de la inversión publicitaria como las los anunciantes no estamos dejando de gastarnos dinero para nuestros negocios el problema es que el Fares no lo detecta no lo estamos gastando en otros sitios que no es detentable y ahí es donde se está produciendo la oportunidad y ahí es donde yo creo que todo es la oportunidad habláis de formación del anunciante por supuesto pero el anunciante como se ha dicho somos a veces torpes y lentos yo creo que es más rápido incorporar talento con esa forma de hablar y con esa forma de entender que ha incorporado que reciclamos a los casos y yo creo que este hábil posiblemente cogerá y tendrá que coger ese talento que será absolutamente necesaria que hablamos aquí en marketing el cajero yo como lo ha dicho mi presidente el otro día ya lo puedo decir el marketing los modelos de marketing convencionales están todos para nosotros absolutamente desfasados los hemos tirado a la basura y nosotros hemos reinventado la forma de hacer marketing hemos eliminado la propia palabra digital o la denunciante hemos eliminado cosas como briefing ya no hay briefing ¿vale? porque eso es una parte de la falta de tranquilidad los briefing eran una trampa que se habíamos puesto a las agencias para que hicieras lo que nosotros queríamos ya no hay briefings hay problemas y lo que vemos son ideas y ya está es así de fácil y así de bien y por último el tema sorpresa yo no quiero sorpresas yo lo que quiero es reacción de la gente yo no quiero que la gente diga ¡ah! ¡qué bonito! ¡qué bonito munición! así nos hay yo lo que quiero es que cuando le damos cosas a la gente me da lo mismo por Twitter que por Facebook que por la televisión me da lo mismo canal quiero que la gente se lo crea quiero que la gente se comporte en acorde a eso que le he dicho y por tanto quiero influir en el comportamiento de la gente para que mi negocio el de mi empresa siga funcionando y por tanto el web lo dejamos para los festivales y creo que se ha ido claro no, no aplaudan aplaudan el río llegaba el momento perfecto para cantarlo y seguí con la propiedad gracias a los tres anunciantes a vosotros informaros ahora hay tres conferencias paralelas de e-commerce y aquí las conferencias esperadas entre los finales a las 4 y a las 6 cineasta está bien está bien nos ha gustado nos ha gustado